¿Y será que en México lindo confía en el Señor? Si es así, acompáñame con ese canto Mi nombre le confía en ti, confía en ti ¡Vamos! Mi nombre le confía en ti, confía en ti Si es así, acompáñame con ese canto ¿Y será que en México? Mi nombre le confía en ti ¡Vamos! Que la pena es más grande que la fe Porque aunque para él está en el centro Y el mundo se roba Que la pena es más grande que la fe Yo confío en ti Ahora si las mujeres mexicanas confían en su nombre Vamos chicas, que te escuchan en el cielo Vamos, yo confío en ti ¡Vamos! ¡Fuerte, mujeres! ¡Fuerte, mujeres! ¡A ver los hombres! ¡Hasta arriba! ¡Vamos! ¡Que te escuches! Yo confío en ti ¡Fuerte! Yo confío en tu amor Yo confío en tu misericordia, Señor Porque aunque para él está en el centro Hoy en el tiempo yo siento Que la pena es más grande que la fe Porque aunque para él está en el centro Hoy en el tiempo yo siento Y la fe es más grande que la fe Yo confío en ti Yo confío en ti Yo confío en ti I hope you love me ¡Fuerte, mujeres! ¡Fuerte, mujeres! ¡Fuerte, mujeres! Señor, yo confío en ti, sí, Señor, la única prueba, Dios, confiamos en ti. Señor, yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti. Señor, tú confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti. ¡Gracias! Que experimentemos constantemente el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. ¡Gracias! 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 Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Amén. Gracias. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Es válido aceptar que es el atributo más grande de Dios, que Él es la misericordia misma. La misericordia es el fruto del amor, y del amor de Dios no hay quien pueda dudar. ¿Alguien duda del amor de Dios? La primera manifestación del amor misericordioso de Dios lo vemos plasmado cuando se conduele de sus hijos caídos del pecado y ofrece la redención a través de su Hijo Unigénito, y aquí podríamos decir, el amor misericordioso tomó carne y habitó entre nosotros. Pero el hombre parece olvidar que el Señor es fiel. Lo leemos en la Biblia, pero cuando bajemos de la cabeza al corazón este concepto de fidelidad, entonces aprenderemos a ser fieles al Señor. ¿Quién quiere ser fiel al Señor? Jesús, nuestro Señor, ya vino a ser su parte. Por así decirlo, es nuestra redención, y el resto es tarea nuestra. Pero Dios sabe y conoce nuestra condición de pecadores, infieles, ingratos, olvidadizos. Él sabe de qué barro estamos hechos, como lo decíamos al inicio de este momento de fiesta, y sabe también que somos propensos a caer y a quedarnos caídos. Y como Él, es la misericordia misma, y como su amor es tierno y fiel, a dos mil años de su primera venida en este mundo, trabaja actualmente para ayudar a preparar su segunda venida. Sin duda alguna, en este tiempo, el mayor mal que nos aqueja, la enfermedad más mortal que padecemos, y la causa de todo el dolor que la humanidad padece, es la falta de amor, o desamor. Falta de amor a Dios, al semejante, y a sí mismo. A lo largo y ancho de la tierra, vemos una fatal total de valores, la familia cada vez más amenazada, con su total destrucción. Una soledad cada vez mayor, no obstante vivir en una de las ciudades más pobladas, como es nuestra Ciudad de México. ¿Alguno se ha sentido solo, o con falta de amor? Levanta tus manos hacia el Señor aquí presente, y dile, Señor, sé que me amas, y que estás siempre conmigo. Y que estás siempre conmigo. Él te escucha, repítelo, y lo más importante, créelo, bájalo de tu mente a tu corazón, porque el Señor es grande, y rico en misericordia. Señor, sé que me amas, y que siempre estás conmigo. Y que siempre estás conmigo. Volvemos un momento de silencio. Dejemos que esta palabra, que lo que hemos vivido hoy, que la alegría que hemos manifestado, quede en nuestro corazón, en nuestra mente, y en todo nuestro ser. Pronto vamos a celebrar el Congreso Eucarístico Alquidiocesano próximo año. Preparémonos ya desde ahora, para que la celebración, de la adoración de la Eucaristía, la reflexión, en torno, a este don maravilloso, que el Señor nos ha dejado, acreciente, el amor al prójimo, acreciente, nuestro amor a Dios, acreciente, nuestra vida de fe. Padre Misericordioso, que nos enviaste como salvador a tu Hijo único, para darnos la prueba más grande de tu amor. Te pedimos, para nuestra Iglesia peregrina en la Ciudad de México, a nuestra Iglesia peregrina en la Ciudad de México, una nueva efusión de tu Espíritu Santo, una nueva efusión de tu Espíritu Santo, la preparación al Congreso Eucarístico Alquidiocesano, la preparación al Congreso Eucarístico Alquidiocesano, para que, comulgando y adorando a Jesucristo, para que, comulgando y adorando a Jesucristo, realmente presente en el Santísimo Sacramento, realmente presente en el Santísimo Sacramento, nos transformes en discípulos y misioneros, nos transformes en discípulos y misioneros, que llevemos a todos la fe, la esperanza y la caridad, que llevemos a todos la fe, la esperanza y la caridad, hagamos llegar tu misericordia a los pobres y a los alejados, hagamos llegar tu misericordia a los pobres y a los alejados, nuestras familias y nuestros jóvenes vivan la paz, nuestras familias y nuestros jóvenes vivan la paz, la reconciliación y la alegría de tu salvación, la reconciliación y la alegría de tu salvación, Santa María de Guadalupe, Santa María de Guadalupe, acompáñanos con tu maternal protección, acompáñanos con tu maternal protección, y condúcenos hacia la contemplación de Jesús, y condúcenos hacia la contemplación de Jesús para que con alegría para que con alegría transformemos la sociedad, transformemos la sociedad, Amén, Amén. bendito sea Dios, y antes de despedir a nuestro Señor, este cielo abierto que se ha ofrecido por la reparación del corazón sagrado de Jesús, este pasado 12 de junio tuve la gracia de hacer mi consagración al corazón de Jesús, y doy fe y testimonio de la eficacia, del poder que hay en el corazón sagrado de Jesús, que este cielo abierto haya servido un poco para consolar el corazón honoroso de nuestro Señor Jesús, que hoy los hermanos que nos hemos consagrado renovemos la consagración, y los que no, pues pidamos al corazón sagrado que nos consagre, que nuestro corazón se parezca al suyo en sentimientos, pidamos al Señor que el mayor acto de reparación es amarlo, pidamos al Señor un corazón amoroso como el suyo, un corazón lleno de pasión, un corazón que nos ayude a ir al mundo entero sin temor, a anunciar que Él está vivo, que Él nos ama, y que en Él hay vida y vida en abundancia, bendito sea Dios, le entregamos nuestros corazones Señor, lo presentamos a Ti, y en este canto Señor que te ofrecemos, bendícenos, llénanos de ese fuego sagrado de Tu amor, capaz de encender todo México y la tierra entera, Señor, Amén. Amén. Venimos hoy a darte nuestro corazón, queremos agradarte, queremos serte fiel, queremos serte fiel, queremos hoy unirnos en el mismo clamor, decirte que te amamos, decirte que eres Dios, y nosئos, y nos estamos en el mismo clamor, y nos vamos, 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 y nos estamos en el mismo clamor, que no hay que cambiar. Deberíamos odiarnos, nuestro corazón. Deberíamos agradarte y debemos hacer bien. Deberíamos odiarnos y donar a Cristo. El amor, el amor, decirle que crees yo Y mostrarte al mundo que tú vives Que tú eres tu poder, y tú eres tu hermosa Y mostrarte al mundo que tú existes Y mostrarte al mundo que tú vives Como ya te. Hóndame a mi corazón H sorprende árabe o corazón Idúm creia de la gloria Idúm creia de la peor Hóndame a mi corazón Hónde árabe o corazón Idúm creia de la gloria Necesitamos una designación Porque pedimos que vengas ayudarnos Alcanza que vives a generación Necesitamos una víncula Necesitamos una designación Porque pedimos que vengas ayudarnos Alcanza que vengas ayudarnos Necesitamos una designa Que en el frente de tu gloria Que en el frente de tu amor Puebla en mi corazón Que en el frente de tu gloria Que en el frente de tu amor Y al final Que en el frente de tu gloria 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Eres tú En mi refugio Y en el frente de tu gloria ¡Vamos! ¡Cristo! 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 Eres tú, eres tú, eres tú, el único amor, eres tú, el único Dios, eres tú, Señor, eres tú, eres tú, tu vida, Dios, eres tú, mi sueño, Dios, eres tú, Señor, eres tú. Cristo, tú eres digno 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 Quiero ser un espejo en el que tu reflejo puedas mirar Una torcha encendida que a su paso ilumina con tu luz la oscuridad Tu eres digno Número hockey Cada batido de mi corazón Me acerque a ti Esa mi pensamiento En todo momento Me agrade a ti Hermanos, ahí es mi lado Todos mis días en un adoración Me agradece me a ti Futuro de mi corazón Y mi corazón Me agradece La Padre es tu hermosa, la Padre es tu hermosa, la Padre es tu hermosa. Quiero ser tu hermosa, por tu gloria, y caminar en santidad. Quiero llevar tu hermosa, la Padre es tu hermosa. Quiero ser, Señor, tu voluntad. Bendito sea Dios. Vivir en santidades, vivir alegres, es amar como Jesús nos ama. Vivir en santidades, es dar nuestra vida, por amor a los demás. Bendito sea Dios. Vamos, en esta cena hoy, su compromiso con el Señor. Quiero ser santa en la tierra, en la luz, en la oscuridad. Quiero ser instrumento de paz. Quiero amarte con tu amor, con tu amor, con tu hermosa. Quiero ser instrumento de paz. Quiero ser instrumento de paz. ¡Gracias por ver el video! 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 muy parecida a nuestras parroquias estaba el atrio después venía un velo y en la segunda parte estaba un lugar que le llamaban el lugar santo y después salió otro velo y estaba el lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza ahí estaba bueno pues el único que podía pasar a ese lugar santísimo es el sumo sacerdote y no siempre, una vez al año solo una vez al año y llevaba una ofrenda para darle a Dios por los pecados suyos y por los pecados de su pueblo bueno pues como no sabían si la ofrenda iba a ser agradable a Dios y nadie podía pasar a ese lugar más que el sumo sacerdote pues se prevenían y le amarraban un lazo a la cintura por si no le agradaba la ofrenda a Dios pues podía quedar muerto ahí eso se pensaba y entonces como nadie lo iba a poder sacar era más fácil jalarlo ¿no? y arrastrarlo bueno pero si la ofrenda agradaba a Dios él podía volver a salir vivo Jesús también ofreció al Cordero que él es mismo él es víctima es Cordero y también es sacerdote él se ofreció a Dios y aunque Jesús murió en la cruz por todos nuestros pecados sucedió algo maravilloso que Dios nos va a entender que la ofrenda que le dio su hijo con su amado hijo fue tan agradable a Dios que venció a la muerte Jesús salió vivo de aquel lugar de la cruz Jesús salió vivo de la muerte porque venció a la muerte por eso es sumo y eterno sacerdote un aplauso a Jesús por eso una más las palabras de la ley bueno pues dice dicen las escrituras también que las palabras de la ley pues es la palabra de Dios que él mismo escribió con su verbo pero Jesús es la palabra que se ha hecho carne el verbo se hizo carne el verbo está entre nosotros así es que ahí está ahí está Jesús lo mismo que el arca el arca prefiguraba María lo llevaba en su vientre María amadísima María dijo sí cuando el ángel la visitó tres cosas rapidísimas más para todos que aún aún le quitan méritos a nuestra madre del cielo tengo tres razones para dar honores a María para honrarla y para alabar a María tengo tres razones importantes y las tres razones es porque Dios mismo lo hizo Dios Padre envió al ángel y a través de su ángel Gabriel le mandó decir unas palabras no eran las palabras del ángel eran las palabras de Dios y Dios le dice el ángel le dice Dios te salve es decir Dios está diciendo salve y la palabra salve solamente se le daba a los emperadores a los reyes a las reinas Dios está saludando con honores a María Santísima por eso hay que darle honores a nuestra madre del cielo porque Dios Padre lo hizo Dios Hijo le dijo bueno Dios Hijo cumple la ley sí o no Él no vino a destruir la ley y Él lo dijo no yo no vengo a destruir la ley sino a darle cumplimiento a darle plenitud más bien así es que Dios obedece perfectamente la ley de Dios ¿cuál es el cuarto mandamiento? ¿quién es la madre de Jesús? Jesús honraba a su madre ¿cierto? llevamos dos honores y honrar y la tercera también hermosa cuando llega con Isabel dice el Evangelio que Isabel se llena del Espíritu Santo es decir está completamente inundada llena cuando alguien está tan ungido cuando alguien está tan lleno como habla con fuego como mía con fuego con el amor de Dios pues Isabel estaba totalmente llena no era ella la que hablaba era el Espíritu Santo que la tomó y las primeras palabras que le dijo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es decir el Espíritu Santo alabó a María por ser la madre de Dios un aplauso a nuestra madre del cielo ¿por qué? porque es importante todo lo que estamos sabiendo hoy porque el Arca de la Alianza todos los ejércitos querían tener el Arca de la Alianza porque el que tenía el Arca de la Alianza ganaba todas las batallas no significa nada para ti todos querían tener el Arca de la Alianza y Jesús sabe que tú también tienes muchas batallas en tu vida toda tu vida está llena de batallas y no nada más personales también tu ciudad y tu país están llenos de batallas contra el mal y ya desde el Génesis nos dice que María pisará la cabeza de la serpiente de todo lo que te daña de todo lo que te aparte de Dios y es María Santísima el Arca de la Alianza que Dios te ha regalado que te ha ofrecido en la cruz pero escucha algo bien se le ofreció en la cruz a su hijo amado perdón a su discípulo amado se le pudo haber dado a otros porque Dios ama a todos sus discípulos ¿cierto? ama a todos los discípulos ama a Pedro a Santiago y a todos pero se la dio a Juan porque Juan se sabía que era el discípulo amado él se decía a sí mismo yo soy el discípulo amado ¿sabes una cosa? tú quieres a María en tu casa tienes que ser el discípulo amado por eso Dios le dejó a su iglesia a María él ama a todas las iglesias él ama a todas las religiones pero la iglesia amada le confió a su madre la iglesia católica de verdad un aplauso a nuestro Dios a mí me impactó muy fuerte cuando estuvimos en Monterrey el año pasado fue algo impresionante cuando yo llegando a la arena a Monterrey era impresionante vi un contador más o menos del tamaño de esta pantalla que está acá atrás impresionante un contador como los que pone cuando va a ser fin de año cuando va a ser el mundial en cuenta regresiva nada más que éste era cuenta que iba avanzando iba sumando iba tan rápido que yo pregunté ¿y ese contador de qué? ¿qué cuenta o qué? y me dijeron ese contador cuenta todos los niños abortados en el mundo al instante fue terrible ver eso hoy nos hemos conmovido y nos hemos indignado como humanidad cuando hemos visto en el facebook o en las noticias la imagen de un niño muerto a la orilla del mar ¿cierto? ahí está muerto que parece que está dormidito ese es el dolor que siente nuestro Dios por cada niño abortado por cada niño maltratado por cada niño que sufre pues María también está para eso si Dios le confió a su hijo amado al cuidado de María Santísima es por algo es porque sabe que ella no va a hacer bien que sabe que nadie no va a amar como ella Jesús recibió de María durante 33 durante 30 años su enseñanza su amor a todas las cosas de Dios porque nos aprendió también de María aunque él es Dios él aprendió la ley de Dios a través de su madre él aprendió muchas cosas a través de María dice la escritura que fue creciendo en fortaleza en todos los sentidos yo quiero que hoy de verdad tomemos eso en cuenta estamos en una batalla en una guerra impresionante no contra el hombre mismo no contra los hombres sino contra potestades es una guerra espiritual que está acabando con la humanidad y en nuestro país se ha establecido muy fuerte y se va a escuchar como de película de miedo pero cuando el pecado está muy fuerte como los abortos los demonios se sueltan en donde están es decir hay una infestación de espíritus del mal demoníaco o espíritus inmundo hay una infestación que va cubriendo y va llenando de oscuridad la misma tierra infestación que es cuando salen los demonios y ocupan el lugar donde se está pecando y es lo que está sucediendo con nuestro México al despenalizar el aborto y otras cosas así es que hoy yo te pido tomemos el arca de la alianza con nosotros ¿te dieron un rosario? ¿si? ¿una bolsita azul? ¿si? saca tu rosario y levanta nunca nos cansaremos de hacer esto en cada cielo abierto porque cada cielo abierto es una oportunidad de dar a conocer lo que Dios nos ha dado que es a nuestra madre santísima para que se alargue la alianza con la que vamos a vencer esta batalla del aborto y muchas batallas más en nuestra lucha con tu rosario arriba nos consagramos hoy a corazón de María vive conmigo madre santísima reina del cielo madre de Dios madre de la iglesia madre mía aquí estoy hoy he podido descubrir un cielo abierto y en ese cielo estás tú como el arca de la alianza como una mujer vestida de sol que está aquí que ha pisado esta tierra para llevarnos a la casa de su hijo por eso hoy madre santísima nos consagramos a ti consagramos nuestros pensamientos nuestras palabras nuestras acciones nuestra respiración cada intención de nuestras obras cada motivo de nuestro corazón es tuyo madre consagramos todo lo que tenemos todo lo que somos y todo lo que hacemos te consagramos todo nuestro ser psicológico te consagramos todo nuestro ser psicológico todo nuestro ser físico todo nuestro ser espiritual sé tú la coraza que proteja del mal nuestra nación la vida de los nuestros los niños que están en peligro de ser asesinados protégenos padres aquí estamos así sea no bajes tu rosario porque la canción que vamos a cantar es para tener conciencia de que todos tenemos un plan un propósito de Dios para la salvación tuya y del mundo entero cada uno tú que estás aquí presente que alguna vez no has sabido cuál es la razón de tu vida no has encontrado el propósito para que te quiere Dios te quiere dar un plan perfecto de salvación para tu vida y la vida de los tuyos de los que tienes cerca de los que Dios te confía por eso Dios le fue revelando a María todas las cosas que su hijo haría una persona le dijo a María una espada atravesará tu corazón y María ya sabía que su vida iba a ser ese sufrimiento pues cada niño cada niño que está por nacer también tiene una historia de salvación y no podemos quitarle la vida cada pecado de aborto afecta profundamente al mundo negativamente trae la oscuridad y la muerte pero también es cierto también es cierto que cuando envoltemos nuestra mirada a Dios y lo reconocemos Dios va a traer sobrevulgancia donde hay pecado así es que quiero invitar a mis hermanos Carito Céline Juan Carlos y todos mis hermanos adoradores y músicos para que juntos recibamos este mensaje de Dios con esta canción la canción es en inglés pero van a estar la traducción en las pantallas y miramos miramos por todo lo que está dañando este mundo así es que mis hermanos tomamos la voz de María también con esta canción con esta canción ¡Gracias! 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 ¿Sabe qué? No es una casualidad que usted esté aquí en ese momento No es una casualidad que usted esté sentado en ese momento Esa silla desde antes de la eternidad fue reservada para usted ¿Sabe por qué? Por Dios Porque Dios tiene un propósito para su vida Yo quiero decirle en esta noche que Dios que Dios te lo ama ¿Sabe qué? Yo quiero decirle que Dios lo conoce a usted perfectamente Dios lo conoce a usted más que usted mismo Dios Dios sabe cuando usted se levanta en la mañana para ir a trabajar Dios sabe cuando usted se va a dormir en la noche Dios Dios conoce sus problemas Dios conoce lo que lo hace sufrir ¿Sabe por qué? Porque Dios lo ama Y la Biblia dice que Él hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios Usted es la imagen de Dios Si usted Si usted quería verle el rostro a Dios usted puede verse en la mañana en el espejo y observarse ahí ¿Sabe por qué? Porque usted es imagen de Dios ¿Lo sabía o no lo sabía? Si Si lo sabía Pero ¿Sabe qué? Hay mucha gente que no se acerca a Dios por muchas razones Una Biblia es el pecado Muchas veces muchas veces nos sentimos tan pecadores sentimos que Dios no nos puede escuchar que Dios no nos puede oír sentimos a un Dios lejano a nosotros que no está y nos alejamos cada vez más de Dios Otras veces no nos acercamos a Dios porque pensamos que tenemos toda la vida pensamos que somos felices así como estamos Pero ¿Sabe qué? Cuando llega la noche a su cuarto y se encierra y empieza a llorar porque usted necesita de Dios Cuando algo no marcha en su vida bien cuando se siente solo triste abandonado cuando usted no tiene sentido para vivir es porque hace falta la presencia de Dios en su vida Amén Hace falta la presencia de Dios en su vida sentimos que todos lo tenemos y así le pasó al hijo pródigo le dijo el padre papá dame la parte de la herencia que a mí me corresponde porque ¿Sabes qué? a mí no me hace falta nada yo ya no quiero estar contigo dice que el padre repartió los bienes y se lo vio y el hijo se fue a malgastar todo su dinero ¿Sabe qué? este hijo se le acabó todo ya no tenía nada pero ¿Sabe qué? él no quería regresar a su casa todavía ¿Sabe por qué? hay muchas posibilidades posiblemente porque sentía vergüenza o posiblemente porque sentía que su papá no lo iba a perdonar porque le había fallado ¿Si o no? y entonces ¿Sabe lo que hizo? fue a buscar trabajo darle de comer a los cerdos en el lobo ¿Puedo imaginar esa escena de ese hijo ahí? tirado dice la Biblia que se quería comer la comida de los cerdos ¿Se da usted cuenta? ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros cuando nos alejamos de Dios? hasta querer comer comida de cerdos dice la Biblia que el hijo recapacitó dijo ¿Pero qué estoy haciendo aquí? en la casa de mi padre tenía todo tenía comida tenía vencido dice me voy a levantar tomó el valor y se levantó y lo más hermoso que dice la Biblia es que el padre todos los días esperaba a su hijo amén todos los días ¿Cuánto tiempo duró? la Biblia no lo dice pero dice que cuando lo vio porque el padre lo vio ¿sabe qué? porque el padre lo ve a usted primero amén el padre a usted lo ve primero antes que usted vea al padre dice que el padre lo vio de lejos y se levantó y se fue corriendo y se le echó al hombro ¿sabe qué? el hijo venía lleno de lodo ¿a qué olía? ¿a qué olía? ¿a qué olía? a cerdos y el padre lo abrazó lo besó le dio la vida le dio sandalias nuevas porque el padre es así yo sé que muchos de aquí que se han alejado de Dios porque el padre no te olvida a cada minuto él está al pendiente de todos tus detalles de todo lo que tú haces ¿sabe qué? él conoce su enfermedad Dios conoce su enfermedad dice Isaías 49.15 ¿acaso una madre se olvidará del hijo de sus entrañas? levante la mano de las mamás de aquí ¿ustedes se olvidarían de sus hijos? ¿se olvidarían de sus hijos? sin embargo hay mujeres que se olviden de sus hijos ¿sí o no? y dice después Isaías 49.15 dice pues aunque esa madre se olvidara de sus hijos yo nunca yo nunca yo nunca me olvidaré de él amén Dios te amo cierra tus ojos por favor quiero decirte unas palabras de parte del Señor todos cierren sus ojos por favor esas palabras son de parte del Señor y te dice a ti yo nunca yo nunca me he alejado siempre he estado contigo en los momentos más difíciles de tu vida cuando no sabías qué hacer cuando llorabas a solas en tu cuarto cuando querías morirte cuando intentaste quitarte la vida cuando te dijeron que tenías cáncer cuando te dijeron que tenías cáncer cuando un familiar muy cercano a ti falleció yo estaba contigo aunque tú sintieras que no aunque tú no escucharas mi voz aunque tú no me hablaras yo estaba contigo porque te amo yo quiero que tú te abraces a ti mismo cruza tus brazos el Señor el Señor está aquí quiere abrazarte el Señor está aquí quiere abrazarte es más grande el amor de Dios que todas las cosas así como tus ojos cerrados así como tus ojos cerrados que te dicen que te amo y que te perdonan que te vienes a casa no importa como vengas no importa como vengas es que la arena en el desierto no se puede no se puede es que la invencidad no se puede más que la chula de la más más es más más tu amor por mí hacia el eternat es más tu amor por mí hacia tu eternat es más tu amor por mí Por mí, que no lo puedo encerrar No, no, no Es más, no, no Por mí, que no se puede contar No, 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 no Es más fuerte que en los vientos Que no se sabe a dónde va Más que el amor de una madre Que a sus hijos les da Más, mucho más Es más tu amor por mí Más grande que en los vientos Es más tu amor por mí Más que la universidad Más grande que en los vientos Más grande que en los vientos Dar un abrazo a la persona que está a tu lado De parte de Dios Dile Dios te amo Más grande que en los vientos De parte de Dios te amo Que en los brazos del Señor Más grande que en los vientos Que Dios acaricie tu corazón Que acaricie tu alma Ven, ven, ven Que Él sane esa herida de tu corazón Deja que la sangre, que la toque Que Él llene tu corazón Que Él llene tu corazón De amor Posiblemente hoy tú venías Sin ganas de vivir esta experiencia Con Dios Posiblemente hoy Tú intentaste quitarte la vida Pero Dios te dice Aquí estoy Porque yo soy un Dios fiel Que nunca te abandonaré Y yo seré fiel siempre Ayer, ayer, hoy y mañana Porque te amo Porque te amo Dar un fuerte aplauso Señor Dar un fuerte aplauso Paso fuerte, paso fuerte, paso fuerte No dejes de aplaudir Vamos a dar un nuevo Ayer, ayer, ayer Ayer, ayer De Dios que nos viene Un amante a Él Un aplauso de gratitud De nuestro amor De nuestro ser y su verdad Un aplauso que despierte De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Gracias a todos y cada uno de los hermanos De nuestro amor 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 Y también a los que nos apoyan Y nos invitan para que En este momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!